Las autoridades y organismos de atención de emergencias de Antioquia están listas en las carreteras y municipios del departamento para garantizar la tranquilidad de los viajeros en estos días de Semana Santa. Susana Lancheros, usted nos amplía esta información. Buenas tardes, Susana. Hola, muy buenas tardes. Los saludos desde la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del peaje de Copacabana, donde se estarán realizando operativos de control a los viajeros. Las autoridades recordaron que se debe tener en cuenta antes de tomar carretera durante esta Semana Santa. Todas las personas que posean un vehículo deben tener sus vehículos en regla, sus documentos en regla, como es la revisión tecnomecánica al día, el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, su licencia de conducción y obviamente su tarjeta, su licencia de tránsito. Desde el viernes y hasta hoy en las vías del departamento se han movilizado cerca de 210 mil vehículos. Para el final de esta semana se espera que se hayan movilizado 550 mil. En este momento las condiciones de las carreteras son de normalidad, ninguna de ellas presenta restricción. Hay situaciones favorables para que la gente pueda acceder por las vías del departamento. Estamos haciendo unos dispositivos especiales con la policía de carreteras a fin de que garanticemos movilidad segura y ágil por todos los destinos y todos los ejes viales. Y a propósito de las fuertes lluvias que se han presentado durante los últimos días, la principal medida de precaución debe ser la disminución de la velocidad en carretera. Sumado a esto, el DAPAR hizo recomendaciones para las personas que van a realizar actividades en ríos y quebradas. Si van a hacer actividades en los ríos y en las quebradas, tener mucha precaución. Si ven que el afluente del río sube, inmediatamente se deben salir de ellos o si escuchan ruidos muy fuertes. Ante cualquier emergencia, los viajeros pueden comunicarse a la línea 123 o al numeral 767, donde podrán reportar cualquier accidente o anomalía en las vías. Esta es entonces la información desde la autopista Medellín-Bogotá. Sigan ustedes con más en Noticias Telemedellín, siempre con vos.